Rosario contra los charrúas, Santa Fe contra Entre Ríos, todo listo, y a darse las damas, cuatro rounds o menos, Álvarez de Negro, Agrobert, la Pipi de Rojo, buena derecha, iniciando la pelea de la Rosarina. Primera acción franca de combate, favorecida la Rosarina con la derecha. Otra derecha más de Agrobert, que muestra puntería con esa mano. Y además realiza una buena rotación de su torso para ejecutar la derecha en punta, el directo. Ya mostró condiciones en el boxeo de primera promocional. Recuerdo haberla visto dos veces allí. Más alta, más corpulenta la entra Rihanna, pero más rápida, más precisa la de Rosario, que tiene a Iván Proti en su rincón y entrena en IMAD competición en la Chicago, Argentina. Prácticamente es la local, porque Pérez es una ciudad que pertenece al égido urbano de Gran Rosario. La espera demasiado, Álvarez. Otra derecha más de Agrobert. Todo lo bueno que estamos apreciando es de la chica debutante, toda vestida de rojo, se impone, trabaja bien con los golpes rectos. No le hizo falta combinar a Agrobert. En este primer asalto le bastó con esa derecha que vuelve a dar en el blanco. Recién la ensayó de nuevo. Campana, se acabó el round. Ya se llevó, al menos para el concepto de boxeo de primera, la primera vuelta. Marcelo. Segundo asalto. La pelea es a cuatro. Boxeo de primera en Pérez, arrancando el 2022. Paso atrás, paso atrás, dije. Sin precisión, la maquinita Álvarez, cuyas dos victorias ocurrieron ante la misma oponente, la uruguaya María Elorza Santana. Viene de caer frente a Yamil Avellaneda. Una campeona nacional. En Luis Guillón, exactamente, peleando por puntos en seis vueltas en diciembre del año pasado. Pero la contra de derecha de Agrobert se hizo presente de nuevo. Con valentía, con pocas armas a nivel técnico, la entra Rihanna. Quiere buscar la pelea. Saliendo de ese letargo del primer asalto. Pero muy tranquila la peleadora local. Ahora la espera. Y sabe que puede llegar en cualquier momento con esa derecha. Que esta noche ha mostrado precisión. De nuevo llegó. Luego buen bloqueo. Un buen paso atrás. Boxeando con inteligencia. Mucho para sus jóvenes, 22 años. Y este debut rentado para las pantallas de Taze Sports. Otra vez la derecha de Aylén. Me gusta mucho como lanza ese directo. Bien por dentro, bien perfilado. Y rápido vuelve a defenderse. Pontea con la izquierda Álvarez. Pero no profundiza el ataque. Derecha de Agrobert. Es la mano de la noche para ella. Llegó siempre que la tiró. Y con claridad. Pone el hombro por adelante Álvarez. Trata de inventar algo nuevo que no le sale. Tercera vuelta, Gavilán. Muy bien, Ragaza. Aquí estamos en Pérez. Recordamos que hoy estaremos en Mar del Plata con Andino, con Ayala en la de fondo. Esta es la tarjeta de Silvana. Segunda mitad del combate. Absoluto control de la pipi. Agrobert. Que repite esa derecha con la que Erika Álvarez va a soñar toda la noche. Tranquilo, Buenavides. Ya le hacen caso a las chicas. Se desespera a Erika Álvarez y toma malas decisiones. En el rincón se quejaba de esa derecha. No le encontró la vuelta. Y ahí está. Nuevamente aparece ese puño estampado en la cara de Erika Álvarez. Muy preciso el golpe de Ailén Agrobert. Además encontró de inmediato el tiempo y la distancia de sus movimientos y de los movimientos de su rival. La primera mano de la pelea. Ahí le calibró la distancia. Comenzó a dominarla a Agrobert, a Álvarez. Que quiere decir presente en la pelea. Pero luce impotente. Por más que le pone voluntad. Agrobert no parece tener herramientas para comprometer a la Rosarina. Que ahí castiga abajo y arriba. Con la derecha mientras que Álvarez la tenía agarrada del brazo izquierdo. Y el que es clinchado puede pegar. Otra derecha más de Ailén. Qué bien que ejecuta con la mano derecha. Sobre todo los golpes por dentro. Ahí metió un cross de izquierda Álvarez. Y la derecha que reaparece. En realidad no se fue nunca. Una y otra vez llegó al rostro de la maquinita de los charrúas. Que esa combinación vuelve a impactarla. Bien, quedan dos minutos de pelea. Relata Marcelo González por Tice Sports. Los invitamos a entrar al Instagram de Boxeo de Primera para disfrutar de la nueva sección llamada Primera Fila. Y así seguir los momentos más emotivos de las peleas top de una manera única. Erika, vas a sentir que estás pegado al Rinsay. Arranca el último round. Pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás. Vamos. Control total de la Rosarina de Rojo. Agrobar, que ahora llega bien con la zurda. Erika va al frente. Trata de atacar, pero la que llega de contra es Ailén. No parece que hayan dado exactamente el mismo peso. Luce más pesada, más corpulenta la de los charrúas. Pero bueno, hay que creerle a la balanza oficial. A no ser que haya rehidratado mucho más la visitante. Derecha de Álvarez. Castigo al cuerpo de Agrobert. Están trabadas. Últimos segundos de la pelea. Y parece que habrá victoria de la piba de Rosario, 22 años. Que ahí ataca bien con el gancho de derecha y el cross. Álvarez la traba. Le tira todo el peso encima, pero Agrobert sale con una combinación precisa de izquierda y derecha. La zurda fue la segunda mano y llegó más clara. Muy lindo ese cross. Qué serena se la notó. Muy aplomada. Muy aplomada. Otra derecha más. Y repite la mano diestra. A toda orquesta termina la pupila de Van Proti. Llega con otra derecha. Falló esa. Campana. Final. Amigas y amigos, se acabó la pelea. Han boxeado cuatro asaltos a Ilén Agrobert, de 22 años. Rosarina, Erika, Juana, Gabriela, Álvarez. La de Entre Ríos, la de Los Charrúas. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Néstor Suárez, 39 puntos, 37 puntos. Tarjeta del señor Silvio Alassia, 40 puntos, 36 puntos. Tarjeta del señor José Baiceto, 40 puntos, 36 puntos. Ganadora, por puntos, en decisión, unánime de los jueces, de Rosario, Ailén Agrobert. Debuto y victoria para esta chica de muy buenas condiciones, Ailén Agrobert, de Rosario. mete la primera victoria en su carrera profesional. Señores, tomen asiento, pa' que tomo consejos de primera.